El partido Acción Nacional, PAN, consideró que los primeros dos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean distinguidos por la improvisación y la incapacidad en el manejo de las políticas públicas. Los primeros dos meses de la actual administración se han distinguido por la improvisación y la incapacidad en el manejo de las políticas públicas y financieras provocando la baja en la expectativa de crecimiento económico respecto del PIB, hoy por debajo del 2%, dijo Marco Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de acuerdo con un comunicado. México demanda un manejo responsable de la economía para generar un clima favorable para las inversiones y la creación de empleos, afirmó. Para sustentarlo, expuso una relación de hechos y sus consecuencias para la economía. 1. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., que ha costado al país 160.000 millones de pesos, sin considerar los empleos perdidos y las indemnizaciones a las empresas constructoras y proveedoras de insumos. 2. La aprobación de un presupuesto de egresos asistencialista y clientelar, que no incentiva la actividad productiva, ni el crecimiento económico de las familias, ni del país. 3. El desabasto de gasolina en el Bajío y Centro País principalmente, generó pérdidas por más de 20.000 millones de pesos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales. Con Camín, la economía de Guanajuato tuvo pérdidas por más de 14.000 millones de pesos, mientras que la de Jalisco sufrió un quebranto de 5.000 millones de pesos. En ambos estados también hubo desempleo por el cierre temporal de empresas, negocios y gasolineras. 4. El bloqueo de las vías del tren en Michoacán durante 19 días por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, ocasionó pérdidas por más de 25.000 millones de pesos, 1.000 millones por día, según la Con Camín, AMLO anuncia programa para apoyar a deudores del Infonavit. Durante el bloqueo, 200 trenes, con 1.700.000 toneladas de productos, incluidos combustibles, estuvieron varados con la complacencia del Gobierno de la República, a pesar de que la obstrucción de las vías de comunicación, son de competencia federal. 5. La calificación negativa otorgada por la consultora Fitch, Sating sobre la situación financiera de Pemex confirmó el mal manejo de la empresa, provocando desconfianza en inversionistas y el consecuente incremento en sus costos financieros. 5. De acuerdo con información de Forbes de marzo de 2018, la deuda de Pemex es superior a los 175.000 millones de dólares, superando a CNPC de China, 137,519 md de Petrobras de Brasil, 135,075 md de Shell de Holanda, 118,198 md de, y Rosneft de Rusia, 98,720 md de, para acción nacional. La descalificación del presidente de la República a Fitch fue desafortunada y carente de rigor técnico, lo que solo refleja un desconocimiento del tema. 6. En este punto, el PAN reitera la necesidad de cambiar a los directivos de Pemex por expertos en la materia, así como un replanteamiento de la estrategia seguida contra el robo de gasolinas. 6. En particular es imperioso sustituir al director general que es ingeniero agrónomo sin experiencia en el sector, por un experto en finanzas, comercio exterior y con experiencia en el mercado petrolero. 6. La huelga en 42 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas produjo pérdidas por más de 100 millones de dólares. 7. Hay que recordar que esta huelga se generó por la mala implementación del necesario aumento del salario mínimo, que en la zona es de 176 pesos, sin que el gobierno federal lo socializara correctamente con los 7. Trabajadores y patrones de la industria maquiladora y manufacturera de exportación para evitar poner en riesgo la continuidad de proyectos empresariales, diversas cadenas de producción y el empleo de 40.000 personas en la región. 7. Una vez más el gobierno federal realiza una acción necesaria, pero mal implementada por su incompetencia, 7. Una cuesta de enero muy severa, que suma a todo lo anterior el despido de 145.000 empleados de la Administración Pública Federal, reprimiendo en consecuencia 8. El consumo interno y aumentando de golpe el número de personas desempleadas, cuya tasa alcanzó en diciembre su mayor nivel al ubicarse en 3,6% de la población económicamente activa, cerca de 2 millones de mexicanos sin trabajo, según el Inegi. 8. CNT retira bloqueo en paraje Las Guacamayas en Michoacán 8. La inasistencia y desprecio del presidente de la República al Foro Económico de Davos, hizo que México perdiera la oportunidad de interactuar con los principales líderes mundiales sobre las perspectivas económicas del mundo, así como para aprovechar las oportunidades que promuevan nuevas inversiones extranjeras en México. 9. Por todo lo anterior, Acción Nacional considera que el gobierno de Morena está dañando la economía del país y está propiciando incertidumbre a los mercados financieros. Marco Cortés Mendoza expresó la disposición de Acción Nacional para contribuir con propuestas para el buen desempeño de la economía, para que mejore el ingreso de las familias y se generen más empleos. Con información del Partido Acción Nacional JLR